saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza con sus hilos en la X antes Twitter y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, te mando un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, maestro? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Vicente, estoy muy bien, muchas gracias. Escuchando con muchísima atención los planteamientos que estás realizando junto con Toño Ruiz, también le mando un fuerte abrazo y saludo a Toño, y fíjate que ahorita que están hablando del tema de Puebla, antes de entrarle al tema de las Afores y y toda esta polémica que se ha generado en torno a esta información, desinformación que se ha llevado a cabo, fíjate que nosotros nos hemos estado asomando a ese México profundo, el que no quiere saber nada, Latinos, el Universal, el Financiero, Milenio, etcétera, etcétera, y hay que recordarle también a la gente, lo que han hecho los panistas allá en Puebla, y precisamente si les, si hacemos una serie de investigaciones que tengan que ver con lo, las terribles anomalías que se han llevado a cabo allá en ese estado, pues vamos a ponerle, por ejemplo, los casos de la gente que ha gobernado desde el panismo y cómo han tenido de rodillas a ese estado, y ahí vamos a considerar si es oportuno votar o no por acción nacional, y yo estoy convencido de que no es de, no es así, ¿por qué? Porque hemos platicado, porque tenemos amigos, porque tenemos compañeros, porque tenemos gente, gente que conocemos allá en Puebla, y nos han dicho, como nos han dicho de Querétaro, como nos han dicho de, de Jalisco, que ese estado, lamentablemente, sufrió mucho en las administraciones panistas, pero hay que recordarle, hay que refrescarle la memoria a la gente, y hay que ver cuáles son las propuestas que están trayendo de la mano estos fresas, diría el presidente López Obrador, estos fresas de acción nacional, y la verdad es que tienen unas propuestas absolutamente, como yo, descabelladas, mi querido Vicente. Mira, ya que estás mencionando esto, por ejemplo, a mí me sorprende, a ver, la gente tiene que abrir los ojos, por algo está yendo Kenia López Rabadán, cercanísima a Xochitl Galvez, amiguísima, parte importante en la campaña, aunque se desmorone de Xochitl Galvez, la senadora Kenia López Rabadán, en conferencia de prensa, con Mario Riestra, el candidato del PAN, PRI, PRD, por la alcaldía de la capital, Puebla. Ahí están las imágenes, ahorita le voy a mostrar, porque ahora están acusando, por ejemplo, entre tantas cosas en esta guerra sucia, de que Pepe Chedraui, alguien muy señalado, incluso al interior del movimiento, que porque no es fundador, pero es el candidato de Morena, PT Verde, y una coalición de partidos locales, esta coalición que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y busca hacer arrebatarle, pues, la alcaldía de Puebla al panismo. Están acusándolo de no querer debatir. A mí me huele mal que esté Kené López Rabadán, a mí me huele mal que el saco de Puz esté tan activo en redes sociales contra Pepe Chedraui y respaldando a Mario Riestra. Y también me sorprendió que Lourdes Mendoza, la periodista conocida en las malditas redes sociales como Lady Channel, por los dichos de Lozoya y su relación con Videgaray, esté también ahí. Si estos personajes en común no nos dan una idea de a quién están respaldando y a quién están defendiendo, señoras y señores, ahora otra cosa, también de llamar la atención, que todos estos personajes cierren filas en torno a Mario Riestra, del candidato, por la alcaldía y no necesariamente por Eduardo Rivera, el candidato a la gubernatura. ¿Será que el panismo ya vio perdida la presidencia de la república? ¿Será que ya vieron perdida la gubernatura que ganaría, de acuerdo a las encuestas, Alejandro Armenta? ¿Y están tratando de rescatar la capital en donde se mueve un mar de dinero? Bueno, no estoy exagerando, vea parte de esta conferencia de prensa, échalo, David. Bueno, pues yo sería muy conciso y reiteraría el llamado que hago. Como quiera, quiero. A la hora que quiera, le entro. Donde guste, acudo. Con la metodología que le genere tranquilidad y paz mental, ahí estaremos. Que él fije las condiciones y yo le entro. ¿Pero si lo solicitaste tú? Ah, mira, pues aprovecho para dejar claro una cosa importantísima. Pepe Echedragui mintió cuando dijo que no recibió un oficio de parte de la autoridad electoral. Mintió viéndole a la cara a los poblanos. No recibió uno, recibió cinco oficios. Uno de Morena, uno de Fuerza por México, uno de Nueva Alianza, uno de Pepe y uno de Humberto. Pepe Echedragui mintió a los poblanos. Pero solicitó tú y así fue Mario. El proceso fue de acuerdo a la ley, lo que establece la legislación. Y usted se da cuenta que lo que no quiere admitir Mario Riestra, de una forma muy cobarde y mentirosa, es que él era o él es el que está impulsando lo de debatir. Y lo que dice Pepe Echedragui es yo no voy a prestarme aún una solicitud del panista para que me siga calumniando. Ya le he contado que en los últimos días el heraldo de México, este tal López San Martín, otro de los peoncitos de Ricardo Salinas Pliego, lo señalan como deudor fiscal o evasor fiscal, algo que dice Pepe Echedragui que me investiguen hasta los dientes. Ah, más aún. Resulta, resulta que Mario Riestra aparece en fotografías con Lourdes Mendoza, la gran periodista, nótese mi sarcasmo, mi querido Ricardo Sevilla, Lourdes Mendoza, comiendo tacos. Pero yo acabo de poner un tuit, a ver si me lo contesta Lourdes Mendoza, para que nos confirme si la botellita allá al fondo, esa, es de champaña, es de vino caro, o de qué, porque qué exquisitos se vieron comiendo tacos para la foto, pero tomando vino. Digo, yo la última vez que me eché unos tacos, me eché una, un jarrito de naranja, cuando mucho a lo mejor una michelada, pero con champaña o con vinito caro. Bueno, ¿qué hace? Pregunto nada más, pregunto Lourdes Mendoza, ahí, comiendo con su amigo, entrevistándolo, no sé, todo me parece muy extraño y no sé si vaya bien maestro o me regreso. Vas muy bien, mi querido amigo, y fíjate que allá hay que recordar lo que está sucediendo en Puebla. En Puebla todavía hay muchas, muchas rémoras panistas, esa es la realidad. Acuérdese usted que aquí mismo nosotros en Sin Censura, no hace mucho tiempo, denunciábamos que la Benimérita Universidad, supuestamente autónoma de Puebla, la UAB, que merece todo mi cariño y todo mi respeto, le mando saludos allá a la gente que trabaja, los docentes, a los alumnos, que han dado una lucha tremenda, Vicente, contra el panismo que tiene secuestrada a esa universidad. Sin embargo, el alumnado, el profesorado, ha trabajado muy duro en contra de este panismo. Acuérdate que intentaron llevar a Esteban Arce y afortunadamente, gracias al trabajo que hicimos, que publicamos aquí en Sin Censura, en las redes sociales, denunciando este hecho, estaban invitando en la UAB con consejo del panismo a este personaje clasista, racista, homófobo, etcétera, etcétera, y no se pudo llevar a cabo. La gente está harta, los estudiantes, las amas de casa, la gente de pie, de que el panismo tenga secuestrado y de rodillas ciertas partes de Puebla. La capital poblana, hasta hace no mucho tiempo, estaba, ahora mismo está en manos del panismo, que no hace mucho tiempo, ahora mismo está en manos del panismo. Entonces, hay que ayudar a visualizar, tal como lo hemos hecho en otros estados, hay que asomarnos a ver qué es lo que está sucediendo allá en ese estado. Dicen los pícaros y los irónicos que en realidad el saco de Pus, Lourdes Mendoza, Kenia López Rabadán, están yendo allá por el platillo favorito de los poblanos, que no es precisamente el mole ni la semita, sino otro platillo, y que es justamente lo que van a recibir. En términos metafóricos, lo único que va a recibir el pan allá, perdóneme usted la escatología, pero es puro camote. Puro camote porque estos personajes ya no tienen ninguna credibilidad. Estos sujetos forman parte, no solamente del pan, sino del prián. Acuérdese usted de Melquiades Morales, ¿se acuerda de Melquiades Morales? Del Meco, le decían, el hombre de los mil compadres que así se jactaba de tener a toda la gente de las altas esferas poblanas comiendo de su mano. Pues esta gente es heredera de Melquiades Morales, esta gente es heredera de Moreno Valle, esta gente tiene estos vínculos con el panismo, pero a altas esferas. Hay que recordar que, por ejemplo, uno de los personajes que trabajó allá para el panismo directamente con Felipe Calderón, pues bueno, fue uno de los de los senadores, allá panistas, y creo que hoy ya está retirado, pero que le pasaron la 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 iniciativa de ley, esa iniciativa de ley donde iban a atentar en contra de las asociaciones civiles para darle cabida a estas formas grotescas que tuvieron de los outsourcing y un montón de cosas terribles que han hecho allá en ese estado de la mano del panismo. Hoy vaya usted, pregúntele a la gente de la calle allá en Puebla, a la gente que nos está viendo que está allá en ese estado, qué es lo que piensa del panismo y se va a dar cuenta en los mentideros políticos, en los mentideros intelectuales, en los mentideros académicos, la gente ya no soporta a este PRIAN, quiere que se vaya. Y si estos personajes han dicho, bueno, yo ya no quiero formar parte de esas vilas panistas y me voy a esta opción y lo considero porque quiero trabajar a favor del pueblo, yo creo que hay que revisar muy bien, muy meticulosamente el trabajo que han realizado y lo que pretenden hacer y ahí darles quizá, no lo sé, un voto de confianza, pero lo sabrán eso mejor allá los poblanos, mi querido Vicente. Y para dar pie, si me permites, a esto que quieres comentar de lo que es parte de la guerra sucia, las mentiras, la desinformación, veo que Marco Levario Turcote, tu amigo, el director del Pasquín, etcétera, dice que es revista, escribe en redes, Ricardo Salinas lo advirtió el jueves y se corroboró este viernes en la tribuna de propaganda del presidente. Enojado por la serie de reportajes de TV Azteca, López Obrador dice que el empresario debió entregar más dinero de tu IMSS del que dio. Y Ricardo Salinas Pliego escribe en X, lo mencionado hoy por mi amigo el presidente es una mentira. Uno, Afore Azteca ha transferido la totalidad de los recursos solicitados por el IMSS conforme a las normas vigentes. Estos son los 19.7 millones de pesos mencionados hoy. Dos, los recursos transferidos corresponden a cuentas de trabajadores que el propio IMSS identifica con derechos prescritos. Tres, las cifras que el presidente indica como no entregadas al IMSS nunca han sido solicitadas conforme a las normas y procedimientos acordados entre el IMSS y todas las Afores. En resumen, nuestra Afores se encuentra en cumplimiento, pero el presidente está muy enojado y en lugar de serenarse y trabajar, aunque sea estos últimos cuatro meses, fíjese lo cobarde y desgraciado de Ricardo Salinas Pliego, sigue diciendo cosas que no son ciertas para defender lo indefendible. Recuerde, presidente, que no es nada personal y que el que se enoja pierde, sobre todo si nos ponemos a decir mentiras. Ahora resulta que no se ha quedado con cerca de dos mil millones de pesos de Afores en Banco Azteca, aunque esto que acabo de leer no dice que no, que a lo mejor las tienen ahí esperando a que se haga el proceso correcto. No, este güey es un es un caso aparte, querido Ricardo Sevilla. Es un personaje corrupto hasta las entrañas. Es un personaje que miente con todos esos dientes de burro que tiene. Perdón que me expresen en esos términos, pero ella es un personaje absolutamente impresentable e insoportable. Un personaje que ha hecho de la usura la moneda de uso corriente para tratar de subyugar al pueblo de México. Desafortunadamente ha logrado ir creciendo a través de esa presencia que tiene en las tiendas Electra, en el Banco Azteca, que va promocionando en la televisora llamada Azteca. A mí me gusta llamarle la televisora de la Jusco porque de Azteca me parece que no tiene absolutamente nada. Es simple y sencillamente una empresa que se que trata de lavarle la cara a otras empresas de este señor dueño del grupo Salinas. Hay que hablar del fondo de pensiones para el bienestar, porque eso a mí me parece muy relevante que la gente lo conozca. Ha estado recibiendo algunas preguntas de parte de la gente que es en todo caso a mí lo que más me interesa responder sobre este fondo de pensiones para el bienestar, esta iniciativa de la que tanto se está hablando y con tanta mala información. Esta iniciativa ha sido presentada por diputados del partido Morena y lo que se pretende es buscar que los ahorros de las cuentas de las Afores que no hayan sido reclamadas sean utilizadas no para clavárselas, perdónenme, no se las quiere clavar el gobierno federal como se ha estado diciendo, no se las quiere clavar, no se las quiere robar, no se las quiere quedar, no. Busca que este dinero sea utilizado para financiar ese programa. ¿Cuál es el objetivo de ese programa? Que los mexicanos y las mexicanas puedan recibir el 100% del salario que tienen en este momento a la edad del retiro. ¿Por qué están enojados estos personajes? Porque acuérdese usted, véalo nada más, el señor Ricardo Salinas Pliego, por poner un caso, es dueño de Afore Azteca. Entonces están enojados porque el dinero de los trabajadores no se va a quedar más en manos de las administradoras de las Afores. Este señor tiene una administradora, Ricardo Salinas Pliego. Entonces, estos señores quisieran continuar quedándose con ese dinero que fue puesto en sus manos o en sus garras en dos sexenios particularmente. En el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León y en el sexenio de Felipe Calderón. Pero yo le quiero explicar a usted que son exactamente las Afores o administradoras de fondos para el retiro, porque vale mucho la pena entender de qué estamos hablando. Básicamente son instituciones financieras que se encargan de administrar o invertir los ahorros de los trabajadores, de las trabajadoras, para su retiro. Es decir, en términos menos escogidos, jinetean el dinero de la gente, y lo jinetean a su antojo principalmente para beneficio de sus propias finanzas y no para el buen financiamiento del retiro de las personas. Estas instituciones fueron creadas, ya le digo, en la época de Cedillo, con el supuesto objetivo de mejorar, entre comillas, la pensión de los trabajadores al momento de su retiro. Pero no fue así, no se ha cumplido en ningún momento, y se lo digo porque es importante que usted sepa plenamente cómo funcionan estas dichosas Afores. Cuando un trabajador o trabajadora ingresa a su primer empleo formal, es inscrito al IMSS o al Issste, y se le asigna un Afore. La aportación económica, porque hay que, se mantienen de aportaciones económicas a la Afore, se realiza de manera bimestral, está compuesta por un 6.5 del salario que se divide entre el gobierno, el trabajador y el patrón. Por eso se habla de aportaciones tripartitas. Bueno, el dinero acumulado en la cuenta individual del trabajador o de la trabajadora se invierte en proyectos que generan ingresos a futuro. Pero esos ingresos no son benéficos en ningún momento para las cuentas individuales, es decir, para las cuentas de los trabajadores. No se invierten a capricho a través de unas de unas de unos modelos que se llaman sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. A lo mejor usted las ha escuchado hablar, son las famosas SIFORES, las cuales acomodan las aportaciones de acuerdo a la edad del trabajador, y vea usted que están completamente deshumanizadas, porque conforme va creciendo la persona o va acumulando edad, le cobran más, le cobran más. Es increíble porque esto genera también una falta de empatía de parte de las SIFORES. La gente dirá, bueno, pero a simple vista parece positivo que tengamos un dinero al momento del retiro, pero no lo es, es engañoso. ¿Por qué? Porque en este momento las SIFORES tienen muchísimos puntos en contra, Vicente, que hay que analizar. Pueden mermar los ingresos de un trabajador al momento del retiro. ¿A qué me refiero? A que las SIFORES cobran altísimas comisiones por la administración de ese dinero, de esos fondos del retiro, lo que implica significativamente que el rendimiento final de los trabajadores es una bicoca. Los rendimientos de las SIFORES están sujetos a la volatilidad del mercado. Eso no se lo dicen los analistas ahí en Foro TV. ¿Eso a qué se refiere? A que las fluctuaciones en los ahorros de los trabajadores pueden estar y siempre están gravitando en la incertidumbre. Eso implica un riesgo para la pensión futura. ¿Por qué? Porque no garantiza un rendimiento estable y en todo caso los rendimientos, los mayores rendimientos son para las propias empresas, las empresas que son las SIFORES y que forman parte de la banca. Y esta banca es una banca privada. La mayoría de las SIFORES, le digo más, tienen una cartera de inversiones poco diversificada. Si usted revisa, tienen muy pocas inversiones en las que usted puede invertir y en todo caso no le preguntan. Por eso es muy importante que usted revise. Cuando le llegue su Afore, vea, lea, compre una lupa, lea las letras chiquitas para que se dé cuenta cómo en realidad estas SIFORES se están enriqueciendo desde hace muchos sexenios a través de las millonarias comisiones para la administración de estos fondos de trabajadores. ¿Por qué? Pues porque ese es su negocio. Entonces, ahorita, en esos medios de comunicación de la derecha, está la desinformación a todo lo que da y está la calumnia a la orden del día. Hoy compareció el director del Infonavid, compareció el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de otros funcionarios, para explicar con, poniendo los puntos en las IES, de qué se trata este proyecto que se está impulsando. El presidente López Obrador, y que le quede a usted muy claro, va a trabajar hasta el último día de su gobierno. Va a haber algo muy interesante porque, créame, yo no es que sea un adivino ni ni nada que se le parezca, pero en junio vamos a tener presidenta electa y vamos a tener presidente en funciones. Y va a ser un asunto muy interesante porque vamos a tener a la presidenta electa, que hasta este momento, y creo no equivocarme, será Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente en funciones, presidente saliente, y va a haber un asunto muy, pero muy interesante en México, un ambiente no de tensión, sino yo diría incluso de alegría. El presidente le está, está edificando lo que yo llamaría el primer piso de la transformación y ha dejado un piso maravilloso, un piso humanista, un piso social, un piso económico, un piso a lo mejor cultural haya faltado un poco meter el acelerador, pero ha dejado un primer piso de la transformación sumamente agradable y habitable, y hay que ver qué es lo que va a suceder con el segundo piso de la transformación, que como están los planos, siguiendo la metáfora, va a ser un piso extraordinario, va a haber un edificio de aquí a pocos años de la transformación, bastante habitable para el pueblo de México, y yo estoy pensando que incluso la gente que se fue en los sexenios de Fox, de Calderón, de Salinas, etcétera, etcétera, va a querer regresar porque va a encontrar un país transformado para bien, y entonces eso es justamente lo que no quieren estas élites, en Querétaro, en Puebla, en Ciudad de México, en todo el país existen estos personajes, estos panistas de Puebla, por ejemplo, que se conocieron en Oxford, que se conocieron en Harvard, y que usted y yo nos conocimos en el CETIS, nos conocimos en el bachillere, nos conocimos en el CCH, nosotros somos el pueblo, entonces estos señores le tienen urticaria al pueblo de México, y no quieren ningún beneficio para el grueso de la población, sino única y exclusivamente para una élite, y para la élite, las mejores ganancias están radicadas en estas afores mentadas, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, lea las letras chiquitas. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, tuvimos un problema con la comunicación con Vicente Serrano, ya ve usted que esto de la tecnología es terrible, pero te saludo con mucho gusto, sé que hace ratito tú también mandabas ahí el saludo, yo estoy totalmente en la misma sintonía que tú al pues denunciar como es que de alguna otra forma quisieron quitarle a los trabajadores lo que les correspondía en cuanto a su pensión, es verdaderamente ridículo que quieran sustentar estas mentiras en los medios de comunicación corporativos, porque no creo que haya trabajador allá afuera, en ninguna parte del mundo que diga no, sí, tienen razón, cómo es posible que López quiera darnos el 100% de nuestro salario cuando nos jubilemos, entonces bueno, entre tantas cosas que podrían platicarse, pero para ir cerrando quería yo presentarte otro tema que sé que a ti te va a pegar muchísimo por lo que hemos platicado, le voy a pedir al equipo que nos grave, estábamos antes de recibir a Vicente Serrano en nuestros espacios, estábamos platicando de la foto ganadora de World Press este año, una foto que es durísima, es extremadamente fuerte y que lo atraen algunos medios de comunicación, efectivamente sus primeras planas, esta foto tomada por Mohammed Salem que ilustra de manera pues terrible, pero a la vez exhibe ese genocidio que se vive en la franja de Gaza a manos del Estado de Israel, se trata de una mujer que sostiene el cadáver amortajado de su sobrina, una de las víctimas, una niña de las víctimas de tantos niños y niñas que han muerto en este genocidio a manos del Estado de Israel, nosotros en Sin Censura hicimos, pues vamos, lo estuvimos considerando durante algún tiempo, si íbamos a de alguna u otra forma presentar esta foto apelando siempre a nuestro código de ética periodística con el que buscamos no dañar la sensibilidad del público de Sin Censura, pero sobre todo respetar a las víctimas, a sus familias, esta foto pues en la realidad es, no es gráfica sino que es en mi opinión ilustrativa, en la realidad lo único que estamos viendo en cuanto a a la persona es la mano, todo lo demás está cubierto por tela, pero exhibe evidentemente esa carnicería que se está viviendo en estos momentos del otro lado del mundo, exhibe el momento tan delicado al que nos enfrentamos luego de que ayer varios medios de comunicación reportaran bombardeos, ataques en Irán y en otras y otros países del Medio Oriente a manos precisamente del estado genocida de Israel y exhibe pues la injusticia, exhibe lo que se tiene que estar denunciando en búsqueda de la paz, en búsqueda de una paz que pues no ha sido escuchada, no ha sido este clamor, no ha sido escuchado por los gobiernos que de alguna u otra forma podrían cambiar la situación, no sé si tú sepas pero ayer seguramente sí, ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos fue el único país que se opuso al ingreso del estado de Palestina como miembro de esa comunidad de naciones, esto bueno pues como se trata de un país que puede tener veto que es Estados Unidos provocó que no pudiera ingresar Palestina una vez más y creo que esta foto, esta foto ilustra nuestra realidad en estos momentos como humanidad, no sé si quieras compartirnos una reflexión al respecto Por supuesto que sí mi querido Vicente, mi querido Toño, yo estoy sin prompter, sin libreto y justamente por eso hierro y hierro mucho y en algo en lo que no creo errar es en la apreciación de esta fotografía, me duele muchísimo Toño ver que las notas de prensa no tienen, no están dimensionando qué demonios están, estamos viendo en esta fotografía, el dolor de una mujer, el cadáver de un niño, de una niña, de un menor de edad, la guerra que es perniciosa por cualquier lado que se le vea, que es un negocio para las grandes empresas armamenticias en el mundo, por supuesto que lo es, lo sabemos plenamente pero ante una fotografía así, uno se conmueve, se muerde los labios, le da coraje, dan ganas de llorar y a mí me da un chingo de coraje, perdón Toño que hable en ese término, pero que hayan sacado en los medios de comunicación corporativos que esta fotografía está entre las principales que podrían ganar el premio wordpress foto, me parece una absoluta chingadera, porque este tipo de fotografías, más allá del fotoperiodismo y del respeto que nosotros tenemos que tenerle al periodismo, hay momentos en que nosotros tenemos que renunciar a este tipo de galardones, tontos, estúpidos, soquetes, una wordpress foto, una asociación civil sin fines de lucro que premia el talento artístico de los fotoperiodistas en el mundo, eso a mí me parece una fregadera y me parece que vale un cacahuate en el momento en que tú ves este tipo de imágenes. Yo espero que quien haya tomado esa fotografía se pronuncie, salga de donde sea que esté y cuando vaya a ganar, porque va a ganar y han ganado a lo largo de la historia de ese premio, muchísimas fotografías que le arden uno la entraña, diga yo no quiero ese premio porque no me interesa, lo que me interesa es precisamente que el mundo se entere qué es lo que ha propiciado, cuál es la guerra, cuáles son los saldos de esta batalla estúpida, absurda, que tiene años, que tiene decenios, que tiene centurias, ya no es posible avalar de ni desde ningún punto de vista, ni cultural, ni religioso, ni intelectual, ni económico, la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente y que ha cobrado miles, yo diría millones de vidas, si hacemos una suma de todo lo que todo lo que ha propiciado este genocidio, este genocidio ante el que han callado precisamente estas supuestas organizaciones civiles, que si tú lees el listado de donatarias que ha tenido, te vas a encontrar que tiene como donatarias la wordpress foto a los mismos de siempre, a las fundaciones de Soros, a la Ford Foundation y a todas estas fundaciones de pacotilla, que lo único que están haciendo es callar junto con los diferentes gobiernos ante el genocidio de del estado de Israel, ese estado creado, ese estado ficticio por el que tanto se desgarran los neoliberales y que han callado ante este suceso grotesco que es la guerra. A mí me duele mucho ver este tipo de fotografías, Toño, perdón, si no doy un análisis equilibrado, objetivo, si no me meto a las entrañas de lo que está sucediendo ahí, pero yo te doy este punto de vista desde la víscera, desde lo profundo de mi ser y desde lo simple y sencillamente humano y eso me parece muy, pero muy repudiable. La imagen, si fuera un cuadro, a lo mejor no nos diría tanto, pero no es un cuadro, es una fotografía, son personas que han convertido y quieren convertir en personajes, nos está dando una imagen terrible de lo que es la guerra, no es un montaje, no es una película, no son actores que están, que se colocaron ahí para que les tomaran una fotografía, es la realidad cruda, dura de lo que es y ha sido y seguirá siendo siempre la maldita guerra. A mí me pone a pensar en algo que también he hecho en cuanto a un comparativo en la Pietá, esta pues obra sin precedentes de Miguel Ángel, La Piedad, cómo es que efectivamente muchos, tanto fotógrafos como artistas, caricaturistas moneros han mostrado este genocidio, esta circunstancia tan horrorosa, precisamente en esa esa obra que pues está, no sé si la pueda rescatar por ahí Don David, es una escultura muy conocida, La Piedad de Miguel Ángel, seguramente la podrá ver por ahí, y eso totalmente de acuerdo contigo Ricardo, más más allá del premio, me gustaría muchísimo escuchar que Mohamed Salem, corresponsal y fotógrafo de Reuters, pues salga a decir, no sólo el contexto, tal vez si recibe el premio, si recibe alguna circunstancia monetaria, donarlo a Gaza, donarlo a las familias ahí en Gaza, porque pues esto no es de ganar premios, no es de de obtener reconocimiento, sino de exhibir lo que está pasando, vamos, considero que si a Mohamed Salem se le prima con esto es porque se le reconoce con esto es porque esa es la finalidad del periodismo, ándale, esa misma Don David. Vamos siquiera a la foto, esta foto exhibe lo que buscamos en el periodismo, informar lo que está ocurriendo, incluso de manera gráfica, informar y denunciar, buscando generar en usted un espíritu crítico, a partir de ahí, bueno, pues usted puede sacar sus propias conclusiones, igual es muy difícil revisar este tipo de material, pero totalmente de acuerdo contigo Ricardo, creo que no debería ni siquiera existir este tipo de premios, es bien sabido que la organización WordPress tiene sus cuestiones muy críticas, situaciones muy cuestionables, quise decir, no sé si quieras agregar algo más antes de que terminemos, pero quería aprovechar pues este momento contigo, sabiendo de que eres un gran periodista y tendrías una reflexión muy fuerte al respecto. Sí, mi querido Toño, muchas gracias, fíjate que de la WordPress foto fui a varias, a varias exposiciones y la verdad, todas estas exposiciones son muy desgarradoras, son muy tristes, sale uno completamente abatido, creo que la única fotografía que me gustó fue aquella que trascendió y que después se volvió habitual, que fue la de un elefante cruzando alguna parte del mar, iba a trabajar el elefante y entonces iba nadando, yo era muy chavo, estaba muy chavo y no sabía que los elefantes podían nadar, no lo sabía, después ya me enteré de que sí y bueno, pues este tipo de materiales son sumamente dolorosos, hacen un papel destacadísimo los periodistas gráficos, los fotógrafos, estos corresponsales que hacen un trabajo que pues es captar el instante y que tú te des cuenta de lo que está sucediendo, nosotros nos hemos estado dando cuenta de lo que ha sucedido allá en la franja de Gaza desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, lo hemos visto no solamente en documentales, en películas, lo hemos leído a través del periodismo, sino lo hemos visto ahora a través de escenas mucho más crudas en las redes sociales, los momentos terribles en que el ejército israelí con la venia de Estados Unidos y con la venia de la Unión Europea y con la venia de un montón de mandatarios a los que les vale un pepino, han llevado a cabo un genocidio en Palestina y que parece valerles un cacahuate, ahí por cierto en la delegación Coyoacán tenían hasta hace no mucho tiempo una bandera ahí, una bandera de Ucrania donde celebraban, yo creo de manera muy estúpida, Giovanni Gutiérrez que hemos estado investigando al respecto, este tipo de escenas, yo creo que Giovanni y muchos políticos de pacotilla o de empresarios metidos a políticos no entienden un cacahuate de lo que está sucediendo en el mundo, que no vaya más allá de su ombligo, entonces este tipo de imágenes son muy dolorosas Toño, yo me corto aquí porque de verdad lo que diría sería repetitivo y siento el espíritu desgarrado, cada escena, cada bombardeo, cada fotografía de un niño, cada video de un niño, de una madre, de un adulto mayor o de una persona simple y sencillamente me parte el corazón y ahí están, ahí están las imágenes, ahí están los videos, ahí está la información, que carajo están analizando cualquier cantidad de imbecilidades en los medios de comunicación corporativos, pero les está importando desde hace muchísimo tiempo un cacahuate del genocidio, prefiere ahí Ciro Gómez, le iba a tener al imbécil de Germán Martínez Cázares lanzando de atribas en contra del presidente, en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de Pigmenio Ibarra, que analizar este tipo de escenas, pero así son ellos, como no hay chayote en Palestina que les llegue a estos miserables, pues bueno, se van a dedicar únicamente a hacer lo que saben hacer, que es lanzar veneno por esa estúpida lengua que tienen. Hoy estoy muy mal hablado, mi querido. Aunque bueno, hay chayote del otro lado, yo me siento muy muy feliz de compartir este micrófono contigo, querido Ricardo Sevilla, nos hemos dado cuenta como muchos compañeros precisamente no han podido denunciar el genocidio en la franja de Gaza, pues se enfrentan a la furia de sus patrones, de los de sus patrocinadores, en medios de comunicación, hechos y derechos, como se como le llaman ellos, en incluso radios y televisiones públicas, no han podido hacer una crítica a ese genocidio en Israel, y hoy el genocidio por parte del Estado de Israel en la franja de Gaza, y hoy me voy a sentir orgulloso pertenecer a este equipo en el que sí podemos exhibir este tipo de circunstancias. Yo sí soy de la idea de que debemos seguir teniendo este tipo de imágenes, no tan gráficas, sino imágenes que puedan exhibir el dolor, la confusión, la tristeza, el genocidio para poder exigir cuentas claras a la sociedad. Fíjate, me pongo a pensar en la foto de la niña en el Napalm, no recuerdo niña, niña del Napalm, creo que se llamaba esta foto, y le voy a ver que no me la busquen, no me la vaya a poner, esa está muy muy gráfica, pero efectivamente esa foto, usted la recuerda de la guerra de Vietnam, es una foto en la que sale una niña desnuda, corriendo junto con otros niños confundidos después de un ataque con Napalm, una niña que sobreviviría, y que bueno, pues hoy es embajadora de buena voluntad para UNICEF, una foto con la que pues se exhiben los horrores de la guerra, y que motivó hasta cierto punto, junto con muchas otras cosas, junto con el activismo que existe en estos momentos para exigir un cese al fuego en Gaza. Ese activismo que existió en aquel entonces en contra de la guerra de Vietnam, se consigue por parte de la sociedad decirle a nuestros gobernantes que no podemos continuar sustentando este tipo de abusos a la humanidad y este tipo de violaciones a la humanidad, así que pues totalmente en la misma sintonía que tú, querido Ricardo, quiero agradecerte que seas parte siempre de estos micrófonos, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. El gusto es como siempre mío, mi querido amigo, querido Toño, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en x arroba sevilla crítico, en facebook Ricardo Sevilla sin nada más, síganme por favor también en el portal paralelo 24.mx, en los datos duros, canal de youtube, donde estamos haciendo un esfuerzo informativo llamado los datos duros, ahí hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, se va a poner bueno, va a haber invitado, va a haber invitada, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de arte, y bueno, pues es día también de solaz, tenga un excelente fin de semana, lea, diviértase porque también el ser humano tiene que divertirse, goce, coma, beba, vaya a ver a Interpol si puede porque mañana va a estar en el centro de la Ciudad de México, ahí en el primer cuadro, y va a estar bueno, y va a ser gratis, así que, si pueden, no me pagan en el gobierno del Distrito Federal, para que no vayan a decir los chayoteros, porque dicen que soy el tejedor de propaganda, y que recibo mi la nota, y bueno, pues no me ha dado para poder tener un estudio aparatoso, mi querido Toño, mañana Interpol, ahí en el centro histórico, les mando un abrazo, querido Toño, público memorioso, y estamos pendientes a la información. Si hoy hasta Reforma lo lleva en su primera plana que está Interpol, Pedro, Pedro, Pedrito Fernández, Tom Jones, Bruce Dickinson, Madonna, que yo le digo, ya pobre Madonna, ya déjenla descansando, y el Pumas. Tiene mucha energía, Madonna, quizá qué se hizo en el rostro. Eso creía, eso creía. Fíjate que tuve la oportunidad, me gusta también mucho ir a conciertos, no tuve la oportunidad de irla a ver hace como unos 10 años, más o menos, y híjole, ahí al Foro Sol, y se lastimó la rodilla, ya se veía ahí más para allá que para acá. No, pues ya cuanto, en cuanto al descanso, no, no me malentienden. Sí, pues es que ya a veces, bueno, uno que ya también tiene sus ayeres, ya si da un salto, tiene que tomarse, pues, algún caldito, algún caldito que tenga partes del pollo muy, muy buenas, para que ya no te duelen las articulaciones, si le duelen a usted las articulaciones, échese un caldito de pollo, y síganme para más consejos en mis redes sociales, mi querido Toño. Así es, todos por ese caldito de pollo, querido Ricardo, y tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí, quien se hace. Un abrazo, amigo. Otro. Y bueno, mire, estamos ya conectándonos con nuestra mesa de análisis hoy. Gracias.